Espacio Vital Y estamos con el Dr. Elmer Huerta en nuestro Espacio Vital. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día. Buenos días, Joana. Buenos días, Omar. Buenos días también a todos nuestros oyentes en Lima Metropolitana, en las regiones de nuestro país. Hoy día vamos a hablar de la actualización que acaba de hacer la Organización Mundial de la Salud de lo que es la vigilancia de los virus respiratorios en el mundo. Y nos vamos a referir, obviamente, a nuestro continente de América del Sur y especialmente al Perú. Lo que hace la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con los países miembros, es que se haga vigilancia de qué tipos de virus respiratorios están circulando en los territorios. Esto, ¿para qué se hace? Para tener una idea de qué es lo que se viene, porque estamos en pleno otoño, ya viene el invierno y a pesar de que hay algunos reportes que dicen que este va a ser un invierno tibio, el invierno es el invierno y es importante vigilar cómo va el virus de la gripe, cómo va el virus del COVID, cómo va el virus sincicial respiratorio en nuestra región. ¿Qué es lo que se ha reportado el día de antes de ayer? Lo que se ha visto es de que en América, en nuestro continente, Bolivia es el país que más casos de gripe está teniendo, seguido de Chile. Chile y Bolivia son los dos países que están teniendo mucha más actividad del virus de la gripe, y es el virus H1N1. En contraste, Brasil y Perú han demostrado, de acuerdo a este documento, que han bajado un poco la cantidad de virus de la gripe en sus territorios. De todas maneras, por estar tan cerca, obviamente, y haber intercambio, mucho intercambio entre nuestros países vecinos, tanto Bolivia como Chile, que tienen altos niveles de gripe, hay que estar con la guardia y tratar de vacunarnos todos. Yo creo que este es el mensaje más importante, que todos tenemos que vacunarnos contra la gripe. La gripe, especialmente en los niños pequeñitos de 5 años y en los adultos mayores, puede causar neumonías. Con relación al virus sincicial respiratorio, que es un virus respiratorio muy, muy fastidioso, hay altísimos niveles, según esto, en Bolivia, en Colombia y en Argentina. En Argentina se está dando un fenómeno curioso, que hay muchísimos casos de bronquiolitis en pequeñitos, o sea, esa inflamación de los pulmones de los bronquio pequeños causado por este virus sincicial respiratorio. Para esto, se acaban de aprobar vacunas aquí en Estados Unidos para este virus. Todavía no han llegado a nuestro continente, pero, digamos, aquí el mensaje es que hay que vacunarnos contra los virus que tengamos a mano, que son el de la gripe y el COVID-19. Y, obviamente, como un legado de la pandemia, si alguien se siente mal, se siente con gripe, con estornudo, con dolor de garganta, debe quedarse en su casa. Y si tiene que salir, pues debe usar una mascarilla para proteger a los demás. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias al doctor Elmer Huerta. Hábitos, además, que ya debemos tener instaurados, ¿no? Si nuestro niño, por ejemplo, en casa, tiene ya los síntomas, tratar de evitar esos días de enviarlo al colegio, pedirle a la profesora que envíe las tareas, las clases, que se mantenga al contacto. Si uno tiene que ir a trabajar, usar la mascarilla, porque de esta manera, además, estamos protegiendo también al resto. Es injusto que si ya somos conscientes y tenemos los síntomas, estemos por ahí exponiéndonos o incluso, ¿no?, en el transporte público con las ventanas cerradas. Recuerden que a las 5 de la tarde pueden escuchar al doctor Elmer Huerta, también en Espacio Vital. Ahora son las 7 con 29. Espacio Vital. ¡Gracias!